El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí 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 ¿Por qué pagaremos este amor tan inmenso? Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Él kimse en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Cuando la noche me estén de su mando Mis ojos en canto, mis ojos en canto, bendificaré, lanzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas o al Padre amoroso tú velas por mí, puedo pagarte con oro ni plata. El gran sacrificio que hiciste por mí. Vuelvo quedarte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Buenos días hermanos, hoy vamos a estar celebrando el bautismo de una familia, así es que es un testimonio bonito. Voy a explicar así rápidamente, brevemente, qué es lo que significa el bautismo, de acuerdo a la palabra de Dios. Número uno, en la Biblia, tomen su asiento por favor. No encontramos en ningún lugar que se bautice a los infantes, a los niños. Por eso el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que cree, sea bautizado. O sea, la condición para que una persona se bautice es que se haya arrepentido y acepte a Jesús como su salvador. ¿Qué significa el bautismo? Es un testimonio de fe. Las personas que van a pasar ahorita van a estar diciendo públicamente, número uno, de que son hijos de Dios, y número dos, de que no se avergüenzan de ser hijos de Dios. Pero también que vienen a ser parte de la familia de Dios, vienen a ser parte de nosotros, de la familia de Dios. Y el bautismo también tiene algo simbólico en el momento que la persona se presenta aquí. En el momento de la inmersión, eso se está identificando en la muerte del Señor Jesucristo. Simbólicamente, en el momento de que se pone de pie, está también identificándose en la resurrección del Señor Jesucristo. Todo es simbólico, hermanos. Y es un acto de obediencia. Por eso Jesús dijo, todo aquel que cree, lo siguiente que tiene que hacer es bautizarse. Ahora, si alguno de ustedes necesita el bautismo, nada más de que venga conmigo y ponemos una fecha y se bautiza. Algo más acerca del bautismo, creo que es todo. Primero las ladies. ¿Cuál es el nombre de esta hermana? En caso de que se me suelte, ella no me va a soltar jamás. ¿Cuál es el nombre de este? Cristal Vázquez. Hermana Cristal, ¿en quién ha creído para la salvación eterna de su alma? Jesucristo. Ven, ven. Por esta pública declaración de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Él es el esposo de nuestra hermana. ¡Eh! 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 Está muy grandote. ¿Cuál es el nombre de usted? Juan Vázquez. Bueno, Juan Vázquez. ¿En quién ha creído para la salvación eterna de su alma? Jesucristo. Amén. ¡Eh! 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 Por esta pública declaración de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Eh! ¡Eh! A continuación, se va a bautizar su hijo y al hermano Cecilio lo va a bautizar. Él ha estado haciendo el trabajo con los jóvenes, así es que ahora tiene la bendición. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Yo les bendiga, hermanos! Amén. ¡Buenos días, hermanos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cuál es tu nombre? Juan Vázquez, Junior. ¿Y en quién has confiado para la salvación eterna de tu alma? Jesucristo. Amén. ¡Amén! ¡Buenos días! Gracias. 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 Y a la muerte fue porque él me amó, de tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque él me amó a mí, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque él murió por mí, te seguiré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo, está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo, está cayendo, está cayendo, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. está cayendo aquí, está cayendo aquí, está cayendo aquí. Amén. 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 Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este día, Señor, y gracias por los hermanos que han dado testimonio, Padre Santo. Y te pido que bendigas la palabra, que bendigas al Pastor, Señor, que tu Espíritu Santo se pueda mover en esta iglesia, Padre, y pueda, Señor, hablarnos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus Biblias. Aunque acá aparece en la pantalla, pero no debemos de perder ese hábito de traer la palabra de Dios. Bonito hábito. Y la otra también de siempre ponernos de pie ante la lectura de la palabra de Dios. Porque no es cualquier libro. Es el libro de los libros. Es la palabra de Dios. Les agradezco. Yo sé que la hermana Juanita anda cansadita y está enferma. Cuando estés así, hay excepciones. Pero si estamos sanos, tenemos piernas, y de eso vamos a estar hablando acerca del temor a Dios. Salmo 34, agradecer a la familia que hoy, vean, la pareja y su hijo fueron obedientes y se bautizaron. Salmo 34, versículo 9. La semana pasada hablamos de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia. Y hoy vamos a hablar de otro atributo de Dios, el temor a Dios. Salmo 34, versículo 9. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos. Sus santos se refiere a los hijos de Dios, a los apartados. Pues nada falta, mire qué bonito, a los que le temen. Es promesa de Dios. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por este grupo de hermanos que fielmente asisten a escuchar tu palabra, Señor. Bendícelos, guárdalos, tócalos, sánalos, Padre. Bendice a cada uno de nosotros con esta palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ahora y siempre, y amén. Toma su lugar, hermanos, por favor. Señor, nos faltan algunas familias. Algunos nos avisan que van de vacaciones, otros pues ni siquiera avisan. Y pues si no quieren avisar al pastor de perdida, avísenle a su maestro o a alguien para saber algo de ustedes. Por eso es bien importante, hermanos, estar en grupos pequeños para cuidar de ustedes. ¿Cuándo se dice, hermano? Es importantísimo. La Biblia, la iglesia, se trata de relaciones. Y si hay algo que de ustedes y yo necesitamos aprender es eso, aprender a relacionarnos. Pero el tema es hoy el temor a Dios. Y en este salmo, hermanos, dice, temed a Jehová vosotros. David el salmista estaba pensando en el temor a Dios, que era confiar en él, experimentar su amor. Y aquí miramos que el hombre tiene esa necesidad. Todos tenemos esa necesidad de Dios. Y la palabra temor significa, hermanos, reverencia, respeto, adoración, confianza, fidelidad. Y por eso nosotros adoramos a Dios cada domingo, cada miércoles, porque solamente él es digno de toda adoración. Entonces, es una bendición para nosotros poder confiar en Dios, conocerle y confiar en Él. Entonces, cuando uno conoce de Dios, hermanos, uno va a tener un temor apropiado. Y yo creo que hemos dejado de hacer eso. Ya no hay mucho temor en las personas, en los pastores, en las iglesias. Se ha perdido mucho de eso. Y la Biblia dice que nada falta a los que temen a Dios. Entonces, aquí hay muchas bendiciones, hermanos. Estaba checando en la concordancia. Hay más de 160 veces en la Biblia que se menciona el temor a Dios. Ahora, si Dios tuvo el cuidado de dejar en la Biblia, en su palabra, 160 veces el tema del temor a Dios. Eso significa que es algo muy importante para Él. Pero no solamente para Él, para nosotros también. Entonces, yo creo que vamos a conocer mucho, hermanos, hoy acerca del temor a Dios y mejorar nuestra relación con Dios. Dado que se menciona muchísimo en la palabra, estoy seguro que nos estamos perdiendo de esto. Y ahí los pastores tenemos mucha responsabilidad de enseñar más acerca del temor a Dios. Ahora, yo no sé para muchos de ustedes qué significa el temor a Dios o qué les han enseñado. Así es que la Biblia arroja mucha luz con respecto a este tema. Y voy a hablarles acerca del temor a Dios. Y hay dos formas en las que la Biblia nos dice que debemos de temer a Dios. Y el primer lugar nos habla de un pavor terrible, de un miedo, por alguna manera decirlo. Y eso nos va a remontar al libro de Génesis. Génesis nos habla cuando Adán y Eva pecaron y Dios se acercó. Fíjense, miren, inmediatamente de que esta primera pareja pecó, lo primero que hace Dios es que Él toma la iniciativa y los busca. Nosotros estamos aquí porque, no porque nosotros hayamos buscado a Dios, es que Dios dio el primer paso para buscar a cada uno de nosotros. Él nos amó primero antes de que nosotros lo hayamos amado, dice Juan. Génesis 3.10, miren lo que dice. Y él respondió, Adán después de que cayó en pecado, oí tu voz en el huerto y que dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, es claro, hermanos, que Adán sintió un miedo terrible. No solamente por la asombrosa presentación de Dios ante él. Él estaba realmente lleno de mucho miedo porque Dios ya le había advertido que en el momento que él comiera del fruto prohibido, ¿qué iba a pasar? ¿Iba a morir? El alma que pecare ciertamente morirá. Por eso el tema del temor a Dios, hermanos, es bien importante. Creo que no le estamos dando la relevancia que Dios requiere, que esta palabra requiere. Hay muchos cristianos hoy en día que piensan que porque Jesús se encarnó, vino en carne Dios, eliminamos la necesidad del temor a Dios. Y a mí me gusta pintar a Jesús como una persona amable, un caballero en toda la extensión de la palabra, porque eso es, es un caballero. Es un hombre de gracia, es un hombre de amor, una persona que aceptaba y que nos acepta tal y como somos. Pero no se desolvide, hermanos, que cuando este mismo Jesús llegó a expulsar a los mercaderes que estaban haciendo malos negocios en el templo de Dios, Jesús se presentó con un látigo expulsando a toda la gente. Y no nos confundamos que la gente le tuvo temor a Jesús por el látigo. No, le tuvieron temor porque miraron la presencia poderosa del mismo Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahí estaba el Dios todopoderoso. Isaías 8.13, miren lo que dice. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Por eso es que Adán y Eva estaban temblando, hermanos, porque estaban delante de la presencia poderosa de Dios. Entonces, ¿qué significa temer? Otra vez, es adoración, es respeto, es veneración, es admiración, es una fiel obediencia, es una devoción asombrosa. Que cada vez, hermanos, que nos presentemos en la iglesia, que abramos la Biblia, que no perdamos esa capacidad de asombrarnos. Porque Dios cada vez que abrimos su Biblia, trae cosas nuevas, asombrosas y grandiosas para cada uno de nosotros. Yo creo que hemos perdido ya eso, hermanos. Y yo les digo en primera persona, que muchas veces se nos hace un hábito, un ritual, algo mecánico. Ah, sí, venimos a la escuela dominical, vamos al café, venimos al culto, cantamos y es todo. No, estamos delante de la presencia de Dios. Filipenses 2.12 Dice así Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación, ¿qué dice? No significa que la salvación se pierde. Significa que esa relación que tenemos con Dios debe de ser con mucho temor. Entonces, para los seguidores de Cristo, hermanos, para ustedes y para mí, si hay algo que nos llevemos hoy, cuando estamos delante de presencia, ahorita no están delante de la presencia del pastor, yo estoy aquí físicamente. Pero estamos delante de la presencia de Dios. Y para ustedes y para mí, debemos honrarlo, debemos reverenciarlo, porque Él es grande, Él es majestuoso. Hay iglesias que me gusta esto, en verdad, y si ustedes lo toman por iniciativa propia, es ok. Imagínense que a la hora de que ya termina, porque nuestros hermanos anglos terminan la adoración, el grupo termina la adoración de la práctica, 15 para las 9, entonces ya nosotros tenemos acceso. Me tocó, en esta última ocasión que fui a México, me invitaron a predicar varias iglesias, y una de ellas, hermanos, cuando empezamos los conté, éramos 12. El hermano se llama Tony, el pastor. Su hijo estaba tocando la batería, y una jovencita estaba de coro. La gente muy contenta, muy amable. Ahí tenían su parrilla, unas hoyotas de comida, o sea que para eso sí estamos ahí igual que ellos. En eso sí nos parecemos. Pero que empiece el hermano a tocar su keyboard. 12 personas, hermanos, hacían una alabanza como no se puedan, como si fuera una multitud. Yo me solté a llorar. Yo dije, yo quiero llevar a este grupo de 12 para que nos enseñen cómo se adora a Dios. Y a lo que iba, hay iglesias, otra iglesia, empezaba el servicio, y venían al altar a orar, quizá presentar su adoración, quizá alabar a Dios, qué sé yo. Entonces, son cosas que me atraen, cosas bonitas que quizá nosotros podamos imitar, y entremos, ¿verdad?, en la adoración a Dios. Y quiero hacer una pausa aquí, hermanos, y detenerme un momento, que hemos perdido la adoración, hemos perdido ese temor. Yo lo digo en primera persona. Incluso, hermanos, incluso cuando no fui muy devoto católico, pero incluso en la iglesia católica había mucha reverencia. Aunque eran dioses falsos, pero hay muchas iglesias, muchos creyentes, no tienen o no tenemos esa reverencia ante Dios. Esto no se trata del pastor, yo estoy aquí para enseñar. Pero usted como maestro de escuela dominical, usted como creyente, yo como pastor, debemos dar testimonio de lo que significa tener temor a Dios. No se trata de mí, no se trata de usted otra vez, todo esto se trata de Dios. Y se ha perdido mucho, hermanos, hemos perdido mucho eso. Es raro encontrar ahora que se diga, mira, es un hombre temeroso de Dios, es una mujer temerosa de Dios. Y la gente entonces me pregunta, bueno, pastor, ¿qué es lo que salió mal? ¿Qué salió mal en la nación de Israel? ¿Por qué se olvidaron de esto? ¿Por qué Estados Unidos, que fue una nación que creció con los fundamentos de la Biblia, por qué se olvidaron de esto? Y la respuesta es que se ha perdido el temor a Dios, la reverencia a Dios. Vamos rápidamente, hermanos, ¿por qué debemos de tener temor a Dios? Les voy a dar algunas razones y después algunas aplicaciones y terminamos. ¿Por qué debemos de tener temor a Dios? Número uno, en primer lugar, dice el Salmo 89, versículos 6 y 7. Se los leo. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? O sea, de los poderosos. ¿Quién se puede igualar a Dios? Nadie. Número uno, la primera cosa por la cual debemos de tener temor a Dios es que debemos de tener temor a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es, no hay nadie como Dios, es un Dios incomparable, es un Dios de lo imposible, es un Dios santo, es un Dios todopoderoso. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y no debemos de perder nosotros, hermanos, esa comprensión que Dios no es igual a nosotros. Por lo tanto, cuando estemos en la congregación de los santos, usted y yo tenemos la responsabilidad santa de respetar este santo lugar, porque es el lugar donde adoramos a nuestro Dios. Dos, traía otro versículo, pero quiero abarcar todo. En segundo lugar, ¿por qué debemos de tener temor a Dios? Salmo 33, versículo 6 y 7. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su... ¿Hay poder en Dios? De la nada, hermanos, hizo el mundo entero las galaxias, la tierra, los planetas. De la nada formó esto. Con el aliento de su boca formó los ángeles, los querubines, los seres celestiales allá en el cielo. Él junta como montón las aguas del mar. Miren el poder. Como si estuviera agarrando así, un charquito de agua a todos los mares y los océanos. Él pone en depósitos los abismos. Número dos, en segundo lugar, ¿por qué debemos de temer a Dios? Por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho. Habló y existió el mundo. Habló y existió el hombre. Habló y existió de la nada todo lo que vemos. Él es un ser sumamente poderoso, hermanos. Él es creador. El salmista dice, junta las aguas como un montón y las tiene en sus manos. Entonces, Él quiere dejarnos la idea de quién es Dios, hermanos. El Dios que nosotros servimos. Y por lo tanto, nunca debemos de perder el asombro por todas las maravillas que Él hace. Al levantarnos, al despertar, hermanos, nosotros podemos caminar, podemos respirar. Podemos hacer todo lo que hacemos. Es debido a Él. De la nada, Él creó los tiempos exactos. El día y la noche, con perfección. Porque Él es perfecto, en Él no habita el error. Él habló y existió absolutamente todo. Por eso, hermanos, por causa de que quién es Él, por causa de lo que ha hecho, nosotros debemos de adorarlo. Número tres, en tercer lugar, ¿por qué debemos de tener temor a Dios por lo que está haciendo? Salmo 66, 5, miren lo que dice. Salmo 66, venid y ver las obras de Dios en tiempo presente. Temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Entonces, en tercer lugar, debemos de tener temor a Dios por lo que está haciendo. La gran obra de Dios, hermanos, no solamente quedó en el pasado. No solamente la vamos a experimentar en el futuro, pero también la estamos viendo en el presente. Amén. Y usted dice, bueno, pastor, y pudiera darles, hermanos, muchísimas maneras prácticas de lo que está haciendo Dios hoy en la actualidad. Pero quería irme a lo que el salmista en el Salmo 130, versículo 3 y 4, de algo en lo cual ustedes y yo debemos concentrarnos y que no se nos olvide en el tiempo presente. Salmo 130, versículo 3 y 4 dice, Ah, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay, en él hay que, perdón, para que seas reverenciado. O sea, él es un Dios perdonador y él nos perdonó a nosotros sin merecerlo, hermanos. Amén. Entonces, el versículo 4, hermano, por favor. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces, déjenme decirles que aquí hay una palabra, perdón. Y pudiera darles una lista enorme, grande, hermanos, acerca de las cosas que está Dios haciendo en el presente. Pero quise hablar acerca del perdón. Y me recuerda un versículo que dice que él es fiel, que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea, es un trabajo completo. Nos perdona y nos limpia. Amén. Algunos de nosotros, hermanos, fuimos perdonados y nacimos de nuevo muchos años atrás. Yo tengo casi 30 años de haber aceptado a Jesucristo y haber sido perdonado y lavado en la sangre del Cordero. Él es impecado. Él es justo. Y sencillamente acepté el perdón de Dios, como cada uno de ustedes. Y solamente hay dos tipos de pecadores, hermanos. Solamente hay dos tipos de pecadores. Los que son perdonados y los que no han sido perdonados. Pero el perdón está disponible para cada uno de nosotros. Es en el momento en que nosotros querramos, podemos venir directamente delante de Dios y pedirle perdón. Ahora bien, este trabajo del Dios Todopoderoso, hermanos, él lo sigue haciendo hoy, el perdonar a las personas. Hoy miramos el testimonio de tres personas, una familia completa, excepto que falta uno, que aceptaron el perdón de Dios. Entonces, yo creo, hermanos, que esto que se llama perdón es la gran obra de Dios que ha hecho en nosotros y que la sigue haciendo. Y que no debemos olvidarnos, hermanos. No se debe olvidar eso de lo que Dios ha hecho por nosotros. La manera, dónde y cómo nos encontró. Y lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Que no se nos olvide eso. Porque mucha gente da por sentado eso. Y voy a hablar después otros temas acerca de la seguridad de la salvación. ¿Cómo puedo estar seguro de que soy salvo? Porque hay gente que hace 20 años, 30 años, levantó su mano, pasó al altar y piensan que son cristianos. Y tienen una vida, hermanos, por demás, alejada de Dios. Dice la Biblia que por sus frutos serán conocidos. Entonces, cuando al principio, hermanos, les hablé acerca de que esto es algo, una doctrina, un tema sumamente abrumador para mí. Y déjenme decirles que aprendí muchísimo al estar redactando este sermón. Pero hay algo, y voy a terminar con esto. La Biblia nos da muchas promesas, muchas bendiciones. Escuchen esto. Si tenemos temor a Dios. Solamente agarré unos tres o cuatro, pero les digo, son como, no sé, 150 versículos. Que nos hablan acerca del poder que existe en el temor a Dios. Cuando nosotros tenemos temor a Dios. Así es que déjenme darles algunas promesas, algunas bendiciones. Acerca si nosotros tenemos temor a Dios. La primera se encuentra en el Salmo 34. Versículo 9 y 10. Miren lo que dice. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta, nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta. ¿Qué dice? De ningún bien. La primera cosa, hermanos, la primera promesa que Dios nos da, si tenemos temor a Dios, es la promesa de la provisión. De la provisión. Dice que no hay necesidad para ninguno de los que le temen. No habrá escasez. Entonces, David estaba seguro que cuando él estaba confiando en Dios, Dios lo iba a bendecir. Y si nosotros tenemos temor a Dios y confiamos en Él, hermanos, escuche esto. Le aseguro que Dios va a derramar bendiciones sobre cada uno de nosotros. Dios va a suplir de maneras extraordinarias. A través de estos 30 años yo pudiera compartirles con ustedes testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi salud, en mis finanzas. Todo porque, no porque sea perfecto, sino porque existe ese temor a Dios, esa reverencia a Dios, hermanos, que todavía me falta y me falta mucho. Pero Dios bendice de maneras extraordinarias. Nada más para decirles, nada más así rápidamente. Ahorita, actualmente, la gente que tiene que meter sus documentos legales para hacerse residente tardan entre 14 a 16 años. Cuando nos tocó arreglar a nosotros, yo arreglé, este es el poder de Dios, en 15 días. A decir, mis hermanitos, cuando les digo con todo respeto que están indocumentados. Pastor, ¿cómo le hizo? Fue Dios. Es Dios y seguirá siendo Dios. Su poder no cambia. Él es el mismo ayer y siempre. Pero hay que tener temor a Dios. Dios es todopoderoso. Y Él mueve absolutamente todo, hermanos. Él tiene el control del universo. Y Él da y quita y mueve. Reyes poderosos. Él es soberano. Y bendice de maneras extraordinarias. Entonces, la primera es una promesa de provisión. Nada nos va a faltar. La segunda promesa, hermanos, es de protección. Miren, provisión. Y ahora viene protección. Salmo 33, versículo 18. Y aquí, ¿qué dice? El ojo de Jehová. El salmista tomó cuidado, hermanos, de poner el ojo de Jehová. Aquí ya no puso la mano, no puso el pie, no puso el dorso, puso el ojo de Jehová. Está sobre los que le temen, que hay un especial cuidado de Dios para las personas que tienen temor a Dios. Dios los localiza, los localiza, los mira así como con rayos ultravioleta o X. Ese es el chapulín colorado. Lo checa, lo mira, le arranca una sonrisa. Las personas que tienen temor a Dios. Sobre los que esperan su misericordia. Entonces, ya miramos una promesa de provisión. Ahora es una promesa de protección. Aquí él dice el ojo del Señor está sobre los que le temen. ¿De qué está hablando aquí el salmista, hermanos? Está hablando acerca del cuidado de Dios que tiene sobre nosotros, sobre cada detalle de nuestra vida. Póngase usted a pensar y váyase para atrás desde el momento que usted nació espiritualmente. Cuando usted aceptó a Jesucristo y mire cómo Dios con detalle nos ha llevado. Y nos ha cuidado y nos ha protegido. Porque Dios está haciendo una obra perfecta en usted y en mí. Pero para los que le temen. Hay un especial cuidado. Muchos de nosotros empezamos bien. Pastor, pray for me. Hasta en inglés. Pray for me, pastor. Ah, sí, yo voy a orar por ti, my brother. ¿Qué necesitas? Yo quiero que Dios me bendiga. ¿Con qué quieres que Dios te bendiga? Con una lady llegan hasta 20. No, no es cierto. No, no, no es cierto. Quiero que Dios me bendiga. ¿Cuál es la necesidad? Un trabajo. Oramos, oramos. Y Dios abre oportunidades de trabajo. Pastor, yo quiero que Dios me bendiga. ¿Con qué? Con mis documentos legales. Y pum, Dios derrama bendición. Y nos da nuestros documentos. Para que después perdamos las bendiciones. Porque nos olvidamos de lo misericordioso y grandioso que es Dios. Y luego nos volvemos, hermanos. Y en lugar de seguir adorando al que bendice. Convertimos las bendiciones en nuestros ídolos. Ya sea trabajo. Ya sea carro. Ya sea iglesia. Ya sea familia. Ya sea deportes. No necesariamente son cosas malas. Pero la relación con Dios, hermanos. Es una prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, Dios nos protege. Entonces, la Biblia dice que si Dios cuida de las aves. Imagínense de su creación de nosotros. Él también cuida de nosotros. Y con un especial cuidado. Así es que, hermanos. Los que temen a Jehová. No debemos de tener temor de nada. Que si viene otro COVID. Pues que venga. Que si viene una recesión. Que las casas van a subir. Pues que suban. Nosotros estamos bajo la protección del temor a Dios. Pastor, que va a faltar el trabajo. No te falta. Los que. Me decía un hermano. El esposo de la hermana Felipa. Dice. Los que no tienen trabajo. Decía él. Son los huevones. Dice. Pero los que quieran trabajar. Sí. Nos vamos a levantar botes. Pero siempre va a haber. Dios va a cuidar de nosotros. Hombre. No importa donde estemos. Ese es la. Ese es el testimonio de los hijos de Dios. Que Dios cuida de nosotros. Va a haber. Va a haber provisión. Va a haber protección. Pero también. Salmo 103. Versículo 12. Y 13. Miren la tercera promesa. Cuanto está lejos el oriente del occidente. O sea. Nunca se puede juntar el occidente del oriente. Así también hizo alejar de nosotros. Nuestras. Rebeliones. Hay uno más. Como el padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová. De los que le. Temen. Segunda de Corintios 7. Uno. Nada más hermano. Por favor. Así que amados. Esto es para nosotros. Puesto que tenemos. Tales promesas. Todas estas promesas. Limpiémonos. De toda contaminación de carne. Y de espíritu. Perfeccionando la santidad. En el temor. O sea que cuando hay temor hermanos. Esta es la tercera promesa. Va a haber. Pureza. Santidad. Entonces. Otro de los ingredientes. Del temor a Dios hermanos. Nuestra. Santificación. El temor a Dios. No solo. Solamente incluye conocimiento. Va a haber madurez espiritual. Va a haber un. Sano asombro del temor a Dios. Dos de las cosas maravillosas. Que él hace. Vamos a dejar de ser. Niños espirituales. Vamos a tener un deseo. De conocerlo más. Y de apartarnos del pecado. De purificarnos. Varias parejas que. En estos días hermanos. Tanto en México y aquí. Nos tocó. Aconsejar. Ayudar. Están a punto de divorciarse. Y fue precisamente por eso. La ausencia de pureza. Dos o tres parejas mínimo. Están a punto de divorciarse. Y aquí encontramos la promesa. De la pureza. Me gusta. Primera. La segunda de Corintios 7. Uno. Me gusta este versículo. Está bien claro. Así que armados. Esto va para la iglesia. Puesto que tenemos. Todas estas promesas. Todo lo que hemos conocido de Dios. Limpiémonos. Limpiémonos. Es un baño espiritual. De toda contaminación. De carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad. ¿Dónde? En el temor a Dios. O sea que cuando hay temor a Dios. Nos vamos a reservar. Para la esposa. Para el esposo. Vamos a evitar. Hoy verdad. El famoso. Celular hermanos. Una prima mía. Y a lo mejor me va a estar escuchando. Ay ese hermano. Ricardito. Me está poniendo en el. No conocen tu nombre. Ingrata. Es que estaba viendo. Solamente a ver. Cómo estaba mi ex. ¿Qué tienes que ver a tu ex? ¿Qué es lo que tienes ahí en tu casa? No te satisface. No te llena. Pero hoy encontramos así hermanos. Yo que tengo que andar buscando a mis ex. Aunque todas ellas eran muy bonitas. Pero que tengo que andar buscando. Yo voy a cuidar lo que ya tengo. Yo voy a preservar lo que ya tengo. La bendición que Dios me ha dado. Porque Dios es bueno. Si ese celular te está motivando para. Quémalo. Regálalo. Pastor menos. Todo menos. Pues bueno. Pero así está pasando hoy. Número cuatro. Ya termino. La cuarta promesa de tener temor a Dios. Miren el Salmo 128. Del uno al cuatro. Bienaventurado. Feliz. Bendecido. Todo aquel que. 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 Que teme a Jehová. Y que anda en sus caminos. No que. Porque. Siempre estamos dando. Pretextos y excusas. Por no servir a Dios. Por no venir el domingo. No venir. Bueno los miércoles. Trabajan algunos. Pero si tiene la oportunidad. Venga. Y escuche la santa palabra de Dios. Dice bienavento. Dice cuando comieras el trabajo. De tus manos. Que dice. Vas a ser bendecidos. O sea que. Tu dinero. No importa la cantidad que ganes. Te va a rendir. Y te irá. Bien. Vas a ser bendecido. Entonces. Esta es la cuarta promesa. Promesa de prosperidad. Ni un amén. Eso es lo que enseña la Biblia hermanos. Una familia temerosa. Debemos aprender a tener temor a Dios. Y esta bendición hermanos. Está disponible para cada uno de nosotros. Es si queremos. Pero tenemos que honrar. Y tener temor a Dios. Amén. Entonces. Aquí está la bendición descrita. Está ahí en ese versículo. Todas las bendiciones. Que vienen. Por causa. De tener temor a Dios. Él nos va a prosperar. Económicamente. Pero el bienestar más grande hermanos. Es el espiritual. Ese es el bienestar más grande. Número cinco. Hay otra promesa. Proverbios 10.27. Proverbios 10.27. Dice. Estamos hablando de qué. De qué estamos hablando. Ese es el tema. El temor a Jehová. El temor de Jehová. Aumentarán los días. O sea que. Nos vamos a morir más viejos. Pero ahorita voy para allá. Más los años de los impíos. Serán. Acortados. Entonces. Número cinco. La promesa de días. Prolongados. Esto es un principio general hermanos. Que lo vamos a encontrar. En salmos y en proverbios. Que la bendición de Dios. Va a aumentar nuestros días. Mira. Qué pasa si nosotros. Tenemos temor a Dios. Aquí está la clave. Qué pasa. No vamos a arruinar nuestro cuerpo. Arruinamos nuestro cuerpo. Como ayúdenme. Con los vicios. Pero vicios es muy general. El cigarro. Las drogas. El alcohol. El no dormirse a tiempo. Los sabaditos. Váyanse a las 10 de la noche. A dormir para que lleguen. Es el día del Señor. Es el dominguito. Dale un fuerte aplauso. Aplausos al Señor. Si te duermes a las 4 de la mañana. No vas a tener energía. Te me vas a quedar dormido aquí. Y hasta ahorita nadie se me ha dormido. Tengo esa buena reputación. No haga que la pierda por favor. Pero hay que prepararnos. Pero hay que prepararnos. El domingo es el día del Señor. Es un temor reverente. Es algo que debemos estar esperando con expectativa. Sabes que viejita. Mañana. Mañana es el día del Señor. Hay que agradecerle a Dios porque Dios es bueno. Nos ha bendecido. Días prolongados. Días prolongados. Entonces no vas a arruinar tu cuerpo con alcohol, con drogas, con promiscuidad, enfermedades venerias. Entonces Dios bendice a los que le temen con protección, con provisión, con pureza, con prosperidad, con días prolongados. Miren todas las bendiciones que tenemos si tenemos temor a Dios. Termino 6 Deuteronomio 5.29 Quien diera que tuviese tal corazón que me temiesen dice Dios ahí en Deuteronomio y que guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos fíjense para que ellos y quien más y sus hijos que les fuere bien cuando siempre Dios es bueno siempre Dios es bueno siempre hermano siempre un versículo más Salmo 103 17 más las misericordias de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre Sobre quien sobre los que le temen y su justicia otra vez sobre los hijos de los hijos La sexta promesa y hermanos les digo que hay más de 140 150 versículos del temor a Dios solamente les di aquí seis promesas entonces la sexta promesa es perpetuidad saben lo que significa eso que cuando nosotros y hay que pedirle mucha sabiduría a Dios hermanos escuchen aquí cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría para tener una familia que tenga temor a Dios la siguiente vamos a suponer mi esposa y yo nos preocupamos nos dedicamos nos comprometemos para tener hijos que teman a Dios la siguiente generación va a ser una generación a vergan temerosa de Dios luego mis hijos tienen el cuidado de ser fieles a Dios y nos va a ir como siempre bien cuando hay temor a Dios siempre nos va a ir bien cuántos de ustedes han sido bendecidos por Dios levante su mano hermanos son incontables las bendiciones de Dios entonces eso pasa a la generación de nuestros hijos luego nuestros hijos pasan esa generación a los nietos y así encontramos la promesa de la perpetuidad y todo eso pasa si nosotros somos obedientes a Dios e inculcamos el temor a Dios pastor pero mis hijos bueno la realidad hermanos es que nosotros vamos a inculcar esto ellos van a crecer y van a tomar sus propias decisiones pero no importa aquí está Erick mi hijo ya está a casa no me importa el tema de nosotros es Dios cuando voy a México y no crean que soy bien recibido ya llegó Ricardo Cosa el primo el sobrino gloria a Dios no crean que soy bien recibido ahí en las fiestas familiares quise meterme dos o tres ocasiones con el hijo pródigo y me topé con unas paredes unas paredes pero gruesotas no importa cada vez que tengo oportunidad voy a hablar de Dios y voy a continuar hablando de Dios porque porque ahí está la bendición y siempre nos va a ir bien porque Jehová nuestro Dios es un Dios que bendice hermanos cuando comencemos a comprender todas las bendiciones que tenemos en el temor a Dios hermanos se va a abarrotar la iglesia por tantos testimonios de lo que significa tener temor a Dios Salmo 86 11 enséñame oh Jehová tu camino y caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que para que tema a tu nombre el temor a Dios Salmo 2 de Samuel 23 versículo 3 si se lo di bien hermano el Dios de Israel ha dicho me habló la roca de Israel habrá un justo que gobierne entre los hombres esto es para los gobernadores para los gobernantes que gobierne en el temor de Dios o sea lo que necesitan las naciones hermanos no son más gobernantes que tengan más conocimiento más sabiduría lo que necesitan los gobernantes es temor a Dios para ser bendecidas nuestras naciones hay una escritura en Hebreos 2 14 y 15 dice así y uno de los temores escuchen hermanos ya con esto termino uno de los temores más grandes del ser humano es el temor a la muerte y ustedes saben que todos tenemos una cita con la muerte no sabemos cuándo vaya a llegar pero aún así tenemos temor pastor usted tiene temor si yo soy salvo sé que en el momento que llegue yo voy al cielo pero no estoy muy urgido por morir yo quiero vivir ¿cuántos dicen a ver? pero bueno así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre así también participó de lo mismo hablando de Jesús para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo el diablo tiene el control por decirlo de la muerte o sea del temor a la muerte y librar a todos los del temor por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre la muerte hermanos es un temor universal nadie está exento mucha gente muchísima gente más de lo que se imaginan tienen temor a la muerte pero aquí está hablando de que Jesucristo en la cruz del calvario hermanos dijo una palabra ¿qué significa eso pastor? es una palabra en griego que significa consumado es está terminado la batalla la ganó el Señor Jesucristo en la cruz del calvario él conquistó el pecado él conquistó todos los enemigos de Dios y además él conquistó el imperio de la muerte en el momento que usted acepta a Jesús como su salvador personal no importa cuando venga la muerte usted va directamente a la presencia de Dios cierre sus ojos por favor padre te pedimos de tu sabiduría Señor y ayúdanos a tener este este temor reverente padre hacia ti a respetarte a honrarte a bendecirte Señor y si usted en esta mañana tiene el temor a enfrentarse a la muerte no importa la edad que usted tenga lo único que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como su salvador personal él en la cruz del calvario nos ha dado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte habrá alguien que le gustaría aceptar a Jesucristo en su corazón levante su mano por favor y permítame orar por usted habrá alguien que le gustaría aceptar a Cristo en su corazón que le dé la victoria sobre la muerte sobre el pecado te gustaría aceptar a Jesucristo en tu corazón levanta tu mano por favor habrá alguien no se vaya sin esta bendición te damos gracias padre por tu iglesia te damos gracias padre por el respeto la reverencia que se presenta aquí ayúdanos padre a cada día más no perder el respeto y el asombro por quien eres tú bendícenos padre y ayúdanos a tener una comprensión más grande acerca de ti de lo que tú eres de lo que significas de lo que nos has dado de las bendiciones que tenemos padre santo todo lo tenemos padre y es debido a ti es por ti señor te alabamos y bendecimos tu nombre y gracias padre por haberte conocido gracias porque nos buscaste si nos encontraste caídos alejados de ti en el pecado señor te alabamos y bendecimos tu nombre gracias padre gracias señor en el nombre de jesucristo te damos gracias ahora y siempre y amén gracias por ver el video